Este es el equipo del relajo, aquí esto es una fiesta. Congelados todos, congelados. Les quiero dar una noticia muy bonita. Voy a tener una asesora de lujo, muy destacada, con una agrupación que han hecho una música muy original. Han hecho algo tan grandioso que recientemente se ganaron el Grammy, incluso. Su banda se llama Monsieur Perrine. ¿Equipo Cepeda presente? Es una gran bendición poder contar con el talento de todos ustedes. Para esta temporada vamos a contar en el equipo con una estrella del pop latinoamericano que va a ser nuestro asesor, me va a ayudar a enseñarles cosas, a tomar las decisiones más difíciles. Así de quieticos como están, les quiero presentar a nuestro asesor. Les voy a dar pistas. Él es un gran músico, es muy divertido. Y como yo, también le gusta mucho vivir feliz y hacer las cosas bien. Yo no sé, Mike Bahía.